Advertencia Vicky Dávila a través de su cuenta de dx arroba Vicky Dávila H. El gobierno Petro está ganando tiempo. Reconoce ante los banqueros que el gasto público está desbordado y que necesita recortar entre 20 y 40 millones de pesos del presupuesto. Saben que el efecto de una reducción en la demanda agregada de esa magnitud nos llevaría a una recesión. Dudo que el gobierno asuma ese costo político. Sería aceptar una derrota de su proyecto izquierdo. Pienso que es solo un discurso para calmar los mercados y que los gurús técnicos los aplaudan mientras se encuentren margen de maniobra para el siguiente paso. En mi opinión, viene una etapa de control de precios, más intervención del Estado, deuda y emisión monetaria. Están esperando tener control sobre el banco de la república y las altas cortes, especialmente la constitucional.